Suspenden las donaciones en efectivo para la vaca por las vías 4G en Antioquia. La medida se toma con el objetivo de garantizar la trazabilidad de los recursos que ingresen a este fondo, creado para recaudar capital y agilizar la construcción de las dobles calzadas 4G del departamento. La Gobernación de Antioquia anunció este miércoles la suspensión de la recepción de donaciones en efectivo para la iniciativa conocida como vaca por las vías 4G. La medida se toma con el objetivo de garantizar la trazabilidad de los recursos que ingresen a este fondo, creado para recaudar capital y agilizar la construcción de las dobles calzadas 4G del departamento como Medellín y el túnel de Oriente y San Jerónimo y Puerto Berrío. La decisión se produce luego de que se generaran dudas sobre el manejo de las donaciones en efectivo, especialmente en lo que respecta a la identificación de los donantes y el destino final de los recursos. En su momento, el presidente Petro le pidió al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, suspender la iniciativa de recolección de fondos para las vías 4G, alegando riesgo de infiltración de dinero del narcotráfico. En su lugar, propone el cobro de valorización por obras ya ejecutadas. Ante esta solicitud, Rendón respondió que la opción más viable es que el Gobierno Nacional cumpla con los compromisos adquiridos en lugar de imponer una nueva carga tributaria a la ciudadanía. Además, hizo un llamado a no estigmatizar a los donantes de la vaca, quienes han contribuido voluntariamente a través de una cuenta convenio de Bancolombia. Luego de esta polémica, la gobernación de Antioquia ha enfatizado que la suspensión es una medida para asegurar la transparencia y la correcta administración de los fondos. La controversia se intensifica tras la presunta donación de 10 millones por parte del Plan del Corpo a una colecta promovida por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El gobernador subrayó la importancia de escuchar las voces de la comunidad y hasta con la solidaridad del pueblo antioqueño, evidenciada por la recolección de más de 1.270 millones en los primeros dos días de la vaca.